Bueno Tori antes que nada agradecerte por esta posibilidad de estar acá charlando contigo y quería saber un poquito que me cuentes así a grandes rasgos como fue el camino hasta llegar acá y tener todo esto. Bueno mi historia empieza a los ocho años que empecé a tocar guitarra y luego empecé a tener mis grupos de música yo empecé en la iglesia y nunca me he escondido con eso porque digamos que la carrera y el entender el ritmo lo entendí mucho de tocar en la iglesia y bueno a partir de ahí empecé con mis grupos de rock a los 14 años con guitarra eléctrica ya queríamos ser rock stars y entonces la necesidad de querer grabar estamos hablando del 96 98 claro nos costaba tanto dinero ir a un estudio de verdad que empezamos a hacerlo nosotros y en ese caso cogí ese rol de decir hostia pues me encargaba de todo yo en casa hacer demos o sea siempre muy autodidacta al principio luego sí que es verdad que estudié ingeniería de sonido y luego tuve la suerte de trabajar en pues bueno pues fui a francia a eslovenia inglaterra viví tres años en japón dos cabros me curti un poco de multiculturalidad que es lo que realmente me encanta de hecho hoy estamos haciendo tangos argentinos a que es perfecto o sea que hoy para mí es que claro no es trabajo para hacerlo bien entonces bueno yo se me estuve trabajando de productor adjunto pues en diferentes estudios no diferentes producciones si alguien necesitaba una cosa pues yo iba o mis propias producciones pues íbamos a estudios y tal entonces en japón estuve tres años y cuando volví en el 2014 ya empecé a hacer mi proyecto de estudio grabación propio que el primer estudio lo tuve en diagonal casanova que era la antigua operación triunfo quiero que era un local que se había quemado entonces lo reíce de cero con este mismo concepto de la casa de la música o sea un poco el anti estudio y siempre habíamos dicho que aquí hay dos estudios el estudio 2 que es el convencional el aburrido paredes azules nada y luego en el antiestudio que es donde realmente miles donde miles hay cosas es un caos musical y realmente he visto que la gente cuando llega ya con los nervios el hecho de una foto del tal o tal o ya te ayuda por fin y al cabo las emociones también se graban entonces si no estás bueno si estás nervioso se graban entonces bueno el 2019 tuve la suerte de llevaba un año y medio detrás de este local que es un local con mucha historia ya había sido un estudio de grabación para que han pasado gente como raymond a los monos grandes de la cultura popular de aquí el jazz y el hombre se jubiló y lo acabé cogiendo yo en las paredes digamos porque todo lo que son los cacharros y la idea y todo pues lo traje y lo he ido haciendo y hasta hoy en resumido pues esto impresionante impresionante y en qué momento fue como que diste el salto entre esto que era como un hobby algo que te gustaba y también te lo pregunto porque hay muchos jóvenes que por ahí están en eso que le gusta la música pero no sabe cómo cómo fue tu experiencia si bueno listo esto va en serio y a todo sí o sea obviamente cuando tienes 18 19 que empiezas a trabajar estudiar todo este rollo en realidad los estudios te quitan tiempo y más si es algo que no te interesa mucho y yo bueno yo tuve la suerte también de estudiar informática que entonces todo lo que he ido haciendo a lo largo de mi vida incluso todos los trabajos realmente creo que todos me han servido para ser quien soy o sea yo he repartido periódicos a 6 de la mañana donde mi función era decir buenos días e intentar que me lo repite a voy a tomar que a las 6 de la mañana la gente va a currar como un zombie y entonces para mí era ese significado yo siempre intento os saludo a todos y para esa tontería pero para mí es súper importante o sea que la gente cuando venga se sienta atendida o sea decir hostia como estás o esos 30 segundos es parte de la producción o sea yo soy muy pesado con la producción de hecho soy profe en una escuela y a la final de curso imitaron a los profes y la cosa que usaron era la de bueno tranquilos que estás producción es una cosa que yo uso mucho pero es verdad o sea no sólo es tocar sino es el que no el cómo y el cuándo y todo y eso venía porque me voy a las ramas pero viene un poco por eso porque todo lo que he ido trabajando incluso traje una agencia viajes donde trabajas un poco con la ilusión de la gente entonces tiene que estar todo bien no puede los detalles en que estar una producción hay mil detalles también trabaje de técnico formático con lo cual usted todo lo que ves me lo he hecho yo o sea no había una empresa que lo haya venido y hacer muchos muchos estudios son muy chulos porque ha habido una empresa detrás que vienen pagas 15 mil euros y todo hacen a mí me los presupuestaron y pensé no abro pero voy a prueba error y gracias no sabes y ha ido un poco así o sea el hecho cuando cuando yo estaba trabajando yo siempre he intentado tener trabajos de media jornada porque siempre estoy focalizado en querer hacer música entonces ya había medio día que se me iba en trabajar todo lo que ganaba me lo he ido gastando en beatles y en música y tal pero sí que hay un momento que haces el salto en el sentido de locura porque a nivel empresarial porque yo hice un salíamos es otra historia un poco larga no pero yo gané un concurso digamos de emprendedores de audiovisual o sea más que ganar o sea entre en una formación gratuita o sea premiaban a proyectos interesantes entonces nos decían eso cuando abras tu negocio es porque ya tienes clientes pero cuando tú abres un estudio de grabación clientes normalmente las bandas no tienen un putado es decir que estás trabajando es tirarte a la piscina bastante o sea tienes que estar un poco loco o sea es normal que alguien monte y a lo mejor fracasas y tal ser más que fracasar es a lo mejor no va bien y tienes que cerrar y yo creo que eso no debería ser un problema o sea la gente no debe tener un problema decir usted ha intentado montar mi estudio de grabación y aunque haya estado un año abierto y luego no han salido las cuentas y te hacen deudado y tal pero ese año seguro que te ha aportado lo que quieras ya simplemente por el quitarte la duda de y si lo hubiera hecho y no lo has hecho que te va a pegar toda la vida yo pues solo en ese sentido soy muy tauro soy muy loco y entonces bueno así fue fue una parte de locura los primeros meses un poco raros entonces cuando no tenía gente yo venía igualmente entonces eso te hablo de hace casi 10 años y seguía haciendo y seguir mejorando y ponía esto ponía lo otro entrenaba con un micro aquí o con mis cosas lo mejor pues graba gratis a este a lo otro tal y aprendía y ya está te tiene que gustar si no creo que también es importante eso cuando te tiras a la piscina y dices voy a hacerlo y luego te das cuenta a lo mejor no te gusta tanto hostia eso está bien también a mí me ha pasado gente de prácticas que dice hostia el curro del estudio no le gusta tanto como el del directo que a lo mejor del directo se lo pasa mejor pongo los micros tal el show y punto pero el estudio es diferente porque el estudio es diferente porque claro ya juegas con otra sonoridad buscas un ambiente una sonoridad vas a buscar una producción en tal en directo a lo mejor la sala ya te condiciona de tal manera que por cojones tienen que sonar así que a lo mejor no es el sonido de la banda pero eso que hay o trabajas con unos micros que están hechos una mierda porque son una pasada hay que ser mil cosas no se puede ser real el mundo del audiovisual es súper variado es muy interesante a mí me gusta está buenísimo y engancho ahí como que es lo que a vos te motiva personalmente a venir acá a decorar el lugar que es lo que a vos te motiva o sea en realidad muchas facetas sobre todo y creo que una de las grandes cosas en general de la vida también es conocer gente o sea y el hecho de tener un estudio me había visto la pared o sea hay gente de todo el mundo gente de Tanzania que ahora mismo son millones del mapa o del congo se ha hecho cosas trap de trap con un tío de gana o sea que enganes sabes y se haces cosas que no sé creo que es una vida un poco especial también me permite ver las producciones al igual que la gente que hacéis vídeo no de cuando tú eres el ojo de la película o sea esto es una pasada digamos que la película cuando la ves finalizada es una cosa pero tú has visto todo el proceso y después eliges hasta esa toma no sino la otra eso es en estudio pasa un poco me decía hostia esta toma quizá no tanto o si le afinas o no la finas o le tocas aquí y tocas allá esto es una parte del proceso que tú lo has vivido entera no a mí me motiva mucho también el hecho de que cuando llego usted pongo la música en realidad es como mi casa o sea realmente creo que es más mi casa esto que la otra entonces sí la verdad que mira que claro vengo días y días lloviendo con frío con calorazo como ha pasado ahora y no me canso ahora que este buen domingo tengo días festivos no no es problema y hago sesiones de también por en japón me curti de esto de hacer sesiones de 15 16 17 horas y la y no no me importa o sea sí sí o sea está guay de hecho me pasa no que cuando llegas cuando pasas a 12 horas ya sigues ahí es como hostia y bueno para la tercera más ya como que vuelve contador a cero casi como que se dice bueno ya que estábamos de 5 más además el lugar claro se siente esa energía está la segunda vez claro no me quiero ir me quiero quedar acá porque lo que contaba vos no de que la gente llega y claro que te impacta porque se siente esa sensación de casa de guay de creación no como uno lo motiva entonces eso ya te enciende y ahí engancho con la pregunta cómo se te dio la decoración para que te quede tan bonito de dónde nace esas ganas de guay o sea está guay que él te guste porque hay veces dudas yo pienso de bastos ya la gente hay mucha gente que piensa que estoy loquísimo porque hay bueno ya lo visteis trozos de la toalla por macarney o sea cosas un poco frikis de la firma de tal el pelo joleno pero creo que o sea en realidad mi manera de pensar la decoración ha sido no pensarla o sea así que pensaba que en esta sala ahora mismo hay unos elementos que están pegados en esta pared que yo en el antiguo estudio no los podía tener en la en la sala que tenía porque es que no era ni la mitad era un cuarto de esta sala o sea era cuatro veces más de hostia es que puedes grabar rodeado de toda esta historia de la música o sea porque los beatles no los he vivido pero es que tener el tocho del cover tener el tal cuando grabé una banda tributo de los beatles les puse el tocho en medio y estaban tocando con el tocho pero es que ese tocho estuvo con los beatles de verdad es una tontería pero la piedra tenía esa energía de 292 conciertos de los beatles ahí y ellos estaban haciendo beatles y esa piedra había oído esas canciones son tonterías pero para mí eso es súper importante o sea lo que decías tú de cuando la gente llega y se siente en casa si tú llegas a una oficina y está todo el mundo serio con cara de palo y tal o te sientes o te sientes con la sensación de hostia tú que empezamos a las 10 y acabar a las 2 no sé si era Dalí o uno de estos decía dice bueno dice la inspiración está muy bien pero que me pille trabajando o sea no es eso decir hostia si en cuatro horas tengo programar que la inspiración me saque mi mejor toma y mi mejor estar hostia es mucha casualidad también entonces creo que también es importante que la gente se sienta con esa tranquilidad y bueno o sea que no estoy ahí con bueno oye hay gente que me acabó una vez que no voy a decir nombres del estudio pero me decía hostia venimos aquí si estuvimos en equis de estudio dice ya no estaríamos en nuestra puta casa ya estábamos ahí hostia pues mira todo el mundo estaba bien y oye pues porque no porque no al fin y al cabo es ser humano no sé es que no somos máquinas no es eso de venir a hacer una pizza que hay gente que ya sabe que en los tempos para las hamburguesas van haciendo aquí es diferente o sea no hacemos hamburguesas y sobre todo el artista que trabaja con sus emociones no es un ingeniero que por ahí es más técnico sino que justamente está trabajando con eso y si eso no se abre si si yo lo pienso mucho de cuando un cantante o una cantante viene y por ejemplo ayer estaba hablando de la chica la Paula y tal yo respeto mucha gente que viene y no me conocen de nada pero cuando te muestran su canción que puede ser evidencia propia o no ahí ya no entro normalmente son vidas propias entonces claro cuando hacen el paso de salir de esta puerta y se meten en una sala que no ha estado en su vida con un micro con los cascos que entonces se oyen bien y ahí tienen que cantar lo que han cantado en la ducha en su casa donde sea que están ahí a lo mejor en su rincón de guays hostia ahí se tienen que desnudar de una manera que tiene que haber una confianza porque si no te desnudas a medias porque entonces ya no sacas todo porque a lo mejor tienes el hostia que estará pensando este y si lo hago y si es afino y si tal y si uff a lo mejor no le gusta esta nación a lo mejor no tenía que venir aquí esas dudas y intento que eso no haya ninguna duda es decir hostia es aquí y eso pasó con Alemón Luis es una cantante sueca bastante conocida en el europeo y grabaron en Ocean Way un estudio estos de New York de la parra y ella le pasó un poco eso que llegó a Ocean Way con estudiaco de la hostia todo el mundo cara a palo tomamos, 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 mal rollo, mal rollo, mal rollo y ella dijo esto no lo quiero sacar y es que eso no lo soy yo entonces vino aquí uno de manager vino a la zona hostia y podríamos montar, no me dijo el chiringuito porque va en inglés pero algo así como our booth en plan tal y yo si, 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 que aquí hacemos esto entonces montamos una alfombra, ella trajo una luz suya de su casa que es la que usaba, no se que, montamos tal y lo, y la grabación de sus voces de todo ese disco es la de aquí o sea no la de Ocean Way, que yo no soy tan fashion, pero coño, o sea, el feeling lo sacó y ella dijo, hostia, es que aquí estoy bien, no se que, y eso es, para mi eso es lo más importante, si, si, es lo más importante la clave, y la última para cerrar, tienes ahora mismo algún sueño, alguna cosa así que te... si, la verdad que, o sea, yo creo que todos los estudios, bueno todos, es como decir, cuando la gente dice los japoneses son, coño, los 127.000 son así, o sea, es como decir, no, pero bueno, o sea hay muchos estudios que, que todo el mundo cree que por ejemplo para grabar esto, hay que hacerlo tal, ¿no? las normas, ¿no? o sea, lo que te es, lo que estudias o lo que te han enseñado en la escuela, en la universidad, lo que sea, ¿no? y yo siempre pienso que en cualquier producción nunca hago lo mismo, nunca o sea, es que cero, te juro, o sea el micro aquí, pruebo, es que además intento trabajar lo que es la intuición, ¿no? entonces uno de mis sueños bueno, o sea al igual que un luthier que hace de una manera una guitarra entonces hace un legado de manera de hacer, ¿no? como lo hizo Bavirot y tal o sea, esta anarquía, esta anti estudio, ¿no? me gustaría que eso tuviera más sitios, ¿sabes? o sea, una de mis sueños sería hacer para que yo viví en Japón y mi mujer es en Japón y entonces tengo una relación bastante guay me gustaría que hubiéramos que ir como se sabe en Japón que yo estoy en ello y con ese concepto de decir, hostia, que cuando entras ah, hostia mucha gente me dice, hostia, ¿estás en el centro de Barcelona? y dice, esto no parece el centro o sea, ¿cómo es que hay esto aquí? si es un estudio de grabación normal bueno, o sea, es un estudio de grabación que hay silencio y tal y la gente se sorprende entre medias pero cuando... o sea, tú puedes venir aquí a no hacer música porque ya puedes venir a a ver a tu colega o aquí hacemos podcasts, hacemos vídeos hacemos conciertos, de hecho a veces hemos hecho sesiones de videojuegos con pantalla que también tengo para poner proyectos y tal o sea, de todo y... o sea, hay gente que no viene a hacer música también o de showcase ahí de entrada también tenemos bueno, o sea, es un espacio lo que has hecho tú un poco, ¿no? de artístico, ¿no? que te permite, pues, ser tú, ¿no? o sea, y eso me gustaría que siguiera o sea, que ya es muchísimo o sea, que además de poderme dedicar a esto, para mí es un lujazo o sea, sí, sí es que claro, que vivo de lo que me gusta o sea, si no hiciera esto uff, no sacaría escucharíamos, a lo mejor me venía a hacer alguno pero la verdad que prefiero producirlo sí, sí guay, guay, no creo que es bueno, buenísimo, mil gracias gracias por este espacio después, si hay tiempo, quiero filmar alguna cosa que me muestres así, con la cámara porque también es importante y nada, tenía una buena entrevista te has sentido, gracias